Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Digamos. Aquí no tengo nada. Aquí no tengo Twitch abierto, ¿no? Aquí no tengo Twitch abierto. ¿No? Listo. Listo. Perfecto, bienvenidos, parceros. Al directazo de hoy. Puse en el directo de hoy, vamos a jugarlo en el modo rendimiento. Para ver qué tanta es la diferencia. Pues bueno, de lejos ya se nota. De lejos ya se nota la vegetación. Lo voy acercando. Froon. Y renderiza. Ah, bueno, bueno, bueno. Vale. Bienvenidos, parceros, al directo de hoy. Vamos a darle al Hogwarts. Y vamos a hacer misióncitas. Y seguir explorando, seguir avanzando en la historia y demás. Let's go. Así que vamos a hablar primero con esta chica. Chica. Esto no fue lo que pasó. La gente, pero claramente no estaba presumiendo. Díselo al resto de la escuela. Pero no importa. Todo el mundo sabe que esa clase es solo para principiantes, revoltosos y babosos. Pero por alguna razón, ahora la gente piensa que podría ser mi competencia. No puedo permitirlo. Quizás yo sea una buena competencia. Ni siquiera eres Slytherin. Por lo que sé, podría ser un Squibb inútil. ¿Ojo? Suficiente. ¿Cómo así? No hay una forma de ver quién es mejor volando. Vamos a competir a ver. Veamos si lo vences. Slytherin contra Gryffindor. No, no. Le voy a... Hagámoslo. ¿Por qué no? Puedo batir tu récord. Tengo muchas ganas de verte perder. Vamos a darle. Esto... Espera, sí. Segundito. Es que sí, se ve... Se siente muy fluido, pero no me gustan los gráficos. Vamos a ponerlo en fidelidad. Vamos a ponerle todo así otra vez. Ajá. Yo creo que igual el desenfoque de movimiento tampoco es tan necesario. Listo. Eh... Muy bien. Vale. Vale. Es muy divertido. Ok, ok, ok. Eso me da... Velocidad. Vale, 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 vale. Ok. Vale. Gua. Magnífico. Agarré uno solito. Ahí. Vale. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Vamos súper genial. Uh. Alcanza a meterme, alcanza a meter. Vale, yo creo que lo hacemos. Creo que sí lo hacemos, chicos. Gua. Que llevamos muy poquito margen de error. Yo creo que sí. Vamos. Agarré uno. Aquí. Vale. Agarramos un par aquí. Vale. Uh. Vale. Vale. Agarra uno. No. Uy, parce. La hicimos a la primerita, bro. Excelente. Vámonos. Excelente. Te hemos batido el récord, señorita. No puede ser. Debes haber hecho trampa. Sí, puede ser. Bueno. I am the best. No creas que terminamos. No se puede determinar la habilidad solo por una vez. Seguro que mi gloria significa algo. No eres un desastre. Pero vas a tener que demostrar lo que vales. Si quieres ganarte mi respeto. ¿Cómo? ¿Otra? Muy bien. Acepto el desafío, entonces. Después de todo, tal vez tengas lo que se necesita. Contra ella. Ok. Pero no te ilusiones. El circuito de Irondale presenta un desafío mucho más complicado. Vuelve a volar en este circuito para prepararte mejor. Ve al podio. Es donde está el marcador. Allí puedes revisar tus tiempos y comenzar la carrera. Ya veremos si tu victoria no fue más que una casualidad. Durante un recado para Albi Wicks. ¿Cómo que una casualidad, señorita? ¿Cómo que una casualidad? ¿Qué falta de respeto? Ahí estás. Mi oponente en varitas cruzadas. Bueno, aquí como es que esa cuella era... El señor Wicks se alegrará de saber cómo me fue. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Vamos para allá. De una. Con Albi Wicks. Espérate. ¿Es en Hogsmeade, no? Creo que sí. ¿Es en Hogsmeade, no? Me parece. Pues creo que sí o... Sí, sí es. Evidentemente. Vale. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Vale. ¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? Es aquí adentro, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, volviste. Con algo que informar, espero. Vamos a ver. Señor Wicks, conseguí una nueva marca con mi escoba. Increíble. La señorita Reyes debe haber quedado impactada. Dime, ¿qué tal la escoba? Es un poco turbulenta y necesita un poco más de velocidad, pero estuvo bastante bien. Yo diría que suele inclinarse un poco a la izquierda en ciertos giros. Sí. Escuché un ruido raro cuando bajé en picada. Oh, gracias. Eso es precisamente lo que necesitaba saber. Un desfile me pondré a trabajar de inmediato. Ok. Incluso los detractores deberán admitir que mi trabajo siempre tuvo potencial. Vale. Ansío poder oír más. Tengo un buen presentimiento sobre esta mejora. Te garantizo que será satisfactorio. Espera noticias mías pronto. Listo. Excelente, amigo. ¿Cómo tratar la cuestión de la altitud en relación con la velocidad? Muy bien. Ahora. Pasión completada. Prueba de vuelo. Espectacular. Aquí no hay nada. Vale. Aquí tenemos una... Esto va para arriba. Sí, me imagino que aquí, bajando, está esta misión, ¿no? Aquí hay una misión secundaria. Vale, perfecto, perfecto. Esta señorita, ¿qué nos cuentas? Clementine. Perdón, pero decía algo. Oh, hola. Estaba hablando sola. Soy Clementine Willardsey. Encantada. Estaba pensando en las hermosas mariposas que veo cerca de los límites del bosque. Siempre que me acerco, entran volando. Cuando estaba en Hogwarts, teníamos prohibido entrar al bosque. Me dijeron historias horribles de él y desde entonces le tengo un miedo irracional. Es una tontería, pero tengo mucha curiosidad por saber a dónde van las mariposas en el bosque. Ah, ok. ¿Tú no podrías descubrirlo, o sí? ¿Quieres que siga a las mariposas? Sí, claro. Si no te molesta. Vale. Muy bien. Si tengo tiempo, veré a dónde me llevan. Ay, qué amable. Ahora los estudiantes son mucho más valientes. Suelo estar por este rumbo. Espero verte pronto. Vale. Muy bien. Siempre parece que las mariposas están en los límites del bosque prohibido. Mariposas siempre suelen estar. Vale. Entonces. Ah, aquí no puedo ir volando a ningún lado. No tengo que salir a apaturreca. Fácil. Nos vamos en... Mapa del mundo. Eh, a ver. Bosque prohibido es esto, ¿no? Noreste de Hogwarts. Bosque prohibido. Aquí. Vamos para allá. La guía de campo. Qué útil. Me alegra que me incluya. ¿Qué es eso? 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 Protego. Vale. Ahí están. No lo estaba inventando. Bueno. Aquí estamos. Quizá puede aclarar lo de las mariposas para la señorita Willard. Uy. Uy. Como apunto. ¿Qué? 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 Expelliar. Incendio. Acido. Esto, esto como lo... Ah, eso es cuando, salte la lengua. Ya entendí. Allí hay un men. Aquí. Vale. Muy bien. Ok, dame piel. ¿Y qué más hay por aquí? Vale, más nada. Más nada, más nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, es que estas criaturas... Se pueden, este... Las mariposas. ¿Aquí qué es lo que vemos? ¿Qué hay? ¿Qué es este loco? Ah, mariposas es por aquí. Eso es lo de las mariposas es por aquí. Vale. Y lo de las mariposas. Ah, ok. Mira lo que tenemos aquí. Y aquí, ¿qué tenemos? A ver, no puedo subir. Incendio. Incendio. Vale. 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 Muertas. Vale. Vale. ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos por acá. Ok, ahora... ¿En serio? Vale, vamos a explorar un poquito. A ver qué hay por aquí. Hay por aquí. ¡Parses de eritos! Vale. Muy bien. Vale. Aquí queda... ¡Hosmith! Vale. Esta vaina no gasta absolutamente nada, ¿no? Ese movimiento no gasta absolutamente nada. ¿Cierto? No, creo que no. Creo que no. No gasta nada de magia, de estamina, de nada, ¿no? Ah, esto lo puedo... ¿Vale? Vale. Vale, se abrió. Ahora lo abrimos aquí. Vale. Esto es un... Una casa con unos barriles y como una... Unos tablones. Se me hace parecido. Se me hace muy, muy parecido. Míralo. Es esto de aquí. Míralo. Aquí es. Espérate. Es esto de aquí. Es esto de aquí. Ahí tiene que estar la... Aquí tiene que estar la libélula esa. Ah, míralo aquí. Vale, te vamos a abrir esto. Dame eso. Aquí había otra cosita de abrir. Me lo llevo. Y... Vale, me llevo. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Y listo. Es esta, ¿no? Vale. Perfecto. Una página más. Y continuamos. A ver. Hogsmith, allá voy. Mira, 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 mira. Hay un montón de páginas que me hacen falta por... Por descubrir, parce. Aquí es que entro, ¿no? Sí. Vale. La señora estaba por aquí. Por favor, dime que me tienes una respuesta sobre las mariposas. Pero déjeme llegar, ¿no? Hola, señorita Willard. Bueno, ¿qué pasó? ¿Las encontraste? Obvio. Me llevaron al bosque y me revelaron un tesoro. ¡Ay, qué encantador! Me alegra que recibieras una recompensa a tu esfuerzo. Ay, tal vez algún día pueda animarme a entrar al bosque. Por ahora, soy feliz sabiendo que hay algo tan hermoso por ver. Debería animarme. Vale. Pues vámonos. Pues vámonos. Y ahora, continuamos. Vamos a mirar. Misiones. Eh, talentos. ¿Tengo puntos de talento? Tengo uno. Vale. Sala de los menesteres. La poción Endurus. Te hace invulnerable y refleja los ataques. Eso no lo uso. Bueno, eso ni lo uso. Principales. Eh, otro de estos. Él aumenta el alcance de rebelio. Podría ser. A ver, ¿qué hago? Debes poder lanzar flipendo. Esto lo puedo usar ya, ¿no? Maldición perdurante. Una maldición cuyos efectos permanecen en enemigo por más tiempo. Me sirve. Me sirve. ¿Eso qué es? Maestría avada quedabra. Ok. Vale. Tengo mensajes por aquí. De... Buen día. Necesito ayuda con un envío. Y pensé que te podría interesar. Por favor, ven a verme. A pociones. Jpipin, si quieres ganarte unas monedas. Parry Pipin. Vale. Vale, 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 vale. Y aquí tengo cositas por... Por reclamar, ¿no? Tengo cositas acá por reclamar, mira. Esto ya lo puedo reclamar. Esto ya lo puedo reclamar. Esto no, no. No, no. Y esto también ya... Vence a magos tenebrosos. No me he vencido a ninguno. Vale. ¿Qué otro desafío tengo por aquí? Todo esto ya está hecho. Esto ya lo puedo reclamar. Y exploración. Esto ya lo puedo reclamar. Páginas. Esto ya, esto ya. Y esto no. ¿Vale? Salar al menesteres. Vale, 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 vale. Continuamos, amigos. Vale, tengo que ir ahora a hacer misiones. Misiones. Vale. Una entrega demandante. Parry Pipin. Vamos a esta. Mapa. ¿Dónde está el mapa? El mapa. Aquí. ¿A dónde es? ¿Vale? Uh, aquí hay una. Espera. Vamos aquí. Justo al lado tenemos una... Hay que aceptar una misión. Y continuamos. Habla con Parry Pipin. Ok. Ok. Hola, señor Pipin. ¿Necesita ayuda con una entrega? Sí. Ok. Alguien tan capaz como tú no tendrá problemas para realizar un viaje a Cambridge. Está al sur de Hogwarts. ¿Qué necesita entregar? Fátima Laguang encargó unas pociones de invisibilidad. Antes iba yo, pero últimamente Fátima usa cada visita para discutir sobre algo. Se queja de la calidad de mis productos. ¿Cómo puedo mantener la calidad alta si encarga cosas todo el tiempo? No me da tiempo de elaborarlas. Si te encargas de esta molesta tarea por mí, puedes quedarte con el pago de Fátima por la entrega. Ah, ok. Me encantaría ayudarlo con la entrega. No sabes cuánto te lo agradezco. En serio. Aquí están las pociones de invisibilidad que pidió. Espero que no te cause demasiado... ¿De imbecilidad será? Es una elaboradora de pociones talentosa. La verdad, me gustaría ojear su libro de recetas algún día. ¡Vámonos! ¡Rebelios! ¿Qué hay? ¿Qué puedo fabricar? ¿Posiones? No. A ver. ¡Vámonos! ¡Ah! Esto ni lo había abierto yo. Ok. Ok, ok. Vámonos. ¿Ese entrega? ¿Posiones? Mira. ¡Ahí! Una página más. Una página más. Por ahí no hay más. ¿Vamos páginas? Creo que no. ¡Rebelio! Mira, mira todo lo que me encontró por aquí, parz. Vale, mira. ¡Otra página! A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade. Llevo 10 de 15. Bueno, entre que vaya y venga Hogsmeade, me las hago. Entonces, seguimos. ¿Eso qué es? Vale. ¿Qué es que hay? Vamos a entrar en un momento aquí. No se puede. No se puede. Vale, no puedo usar la escobita por aquí. Vale. ¡Hostia! Es que es lejos, ¿no? Vale, transportémonos aquí. Y vamos hasta allá abajo. Cada vez vamos saliendo un poquito más de... Alejándonos de a poquito, ¿no? A ver... Así y así. Vale. Vamos en la escobita. Vale, vale, vale. Vale. ¿Esto qué es? Ah, ok. Se rompen. Vale. Vale. Muy bonito el mapa, parce. Vale. Vale. Muy, muy bonito. Tengo algo más... Al estilo de Dragon Ball Z. Atacarados. La verdad. Tiene como ese estilito... Espérate. Activo flama. Flama flu. Activo la prueba. Prueba de Merlin. Y vamos la prueba. Y aquí... Rebelio. Vale. Allá hay cofres. Cosas. Espérate. Vamos a explorar un poquito primero. Unos lentes que me valen nada. Monedas. Otro cofre. Uh, unos guantes. Así que me mejoran. Vale. Estos guantecitos sí me mejoran. Estos. 34. Vale. Los usamos. Y... Aquí que tenemos. Esto porque está bloqueado así. Porque... Debo ser... Nivel 17, ¿no? Me imagino. Igual son peores. Aquí. Este defensa 31. Defensa 31. Y este 32. Vale. Muy bien. Estas túnicas. 33, 36, 26. Vamos con esta. Y... ¿Qué más? Por acá. Más nada. Vale. Entonces cambiémonos la apar... Uh. ¿Caballero? 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 Vamos con el de... Mago oscuro. Este me gusta. Vale. Este ya. Esto. ¿Qué apariencia le damos? No. 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 Bueno. Este sí me gusta. O. O. No. Yo creo que el normal este de... Es que esas medias se ven raras, ¿no? A ver. No. Bueno. Más o menos. Este me gusta. Este me gusta. No me gustan las medias. Este sí me gusta. Pero el color no me gusta. Me gusta más este. Vale. Es que esas botas, parce. Esto sí más sencillo de zapaticos. A ver. Parece. Es que los que son de medias se ven muy raros. Pero así en pijamita. Este. Así que es como de Gryffindor. Ahí está. Vale. Y... Se lo podemos dejar así negro. Y aquí tenemos... Este no me gusta. Este sí. Está bonito. Vámonos. Vámonos. A ver. Vamos a completar la misión aquí. Buenas. Tengo una entrega de pociones. J. Pippin. Así que envió a su aprendiz a hacer el trabajo. Siempre buscando la manera de hacer todo más fácil. ¿También te pidió que elaboraras una poción para él? No importa. Seguro puedes hacerla mejor que él. Aquí están las pociones que pidió. ¿Crees que es así de fácil? Sé que Pippin siempre intenta engañar a sus clientes. Ok. Hace trampa para ahorrarse unos galeones a costa de bajar la calidad. No conseguirás ni un note hasta que demuestres que esa poción funciona. ¡Bébela! Bueno. Parece bastante simple. Lo haré. Debería hacerlo. Bebe una poción de invisibilidad. Ok. Será que no? Poción de... Invisibilidad. Invisibilidad. Parece que funcionó. Bueno. Supongo que eso servirá. Si la demanda de pociones es tan alta como dice, ¿ha considerado no complicar tanto el trabajo en equipo? ¿Quizás combinar sus recetas y habilidades? ¡Ja! De ninguna manera. No es bueno para nada. Tuvo suerte al conseguir la tienda. Los demás necesitamos esforzarnos. No le daré el placer de contar con mi coraje y esfuerzo. Si falla por sí mismo, que así sea. Vale. Muy bien. Le diría al señor Pippin que entregue las pociones como pidió. Sí, hazle. ¿Qué tiene a la venta? ¿Qué vende esta señora? Espérate que yo quiero vender cositas. Vender esto. Esto está muy bien. Esto. Gracias. Va a venderlo todo en absoluto. Porque no me sirve para nada. Vale. Nos largamos, amigos. Eh, ahora. Uf, otra vez. Bueno. Pues viaje rápido, ¿no? ¿Dónde es Hawk Smith? Este mapa de Hogwarts. Mapa de Hawk Smith. Ahí. Y la misión debo entregarla aquí. Entonces, aquí. Volamos. Let's go. Le falda más acogedor que Hawk Smith. Claro que sí. Ok. Ok. Le entregué las pociones a Fatima Lawang. Muy bien. ¿Te causó algún problema? Sí. Entiendo por qué no quería ir. Es bastante cascarrabias. Muchas gracias por tu ayuda. Al fin ya se acabó. Ok. Un placer hacer negocios con usted, señor Pippin. Igualmente. Ese precio lo vale si significa tener a alguien que se encargará de esa bruja. Que tenga suerte con sus pociones, señor Pippin. Cuídate. ¡Qué perro! ¿Tengo más misiones con él? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? No. Espero verte de nuevo. Hasta pronto. Vale. Un punto de talento. Un punto de talento. Y nos vamos para... Vamos un poquito a hacer misión principal. ¿Listo? Entonces, misiones. A las sombras de la bóveda. Ah, pero espérate. Que este señor me quiere enseñar un hechizo. Entonces, vamos por él. Este... Ahí. Mapa. Y me imagino que voy para Hogwarts. Este... Misiones. Consigue... Y usa una poción de concentración. Consigue las pociones máximas. Máxima y Endurus. Y usalas simultáneamente. Creo que ya las tengo, ¿no? Vale. Moción. Esta es... Endurus. Esta es... Poción máxima. Para la poción máxima... Tenemos que... Vale. Acá puedo comprar pociones, ¿verdad? Avísame si te puedo ayudar en algo. ¿Puedo comprar las hechas ya? Sí. Poción máxima. Y... A ver, Endurus. Ya tengo una. De concentración. Vale. ¿Cómo es que es la misión? Consigue una poción de concentración. Ya la tengo. Consigue y usa una... Consigue las pociones máximas y Endurus. Vale. Poción de concentración, entonces. Primero. A ver. Esta es de... Concentración. Vale. Esta es la máxima... Y la Endurus. Entonces. Excelente. Vale. Así está a la clase de pociones durante el día. Ok. Ok. Mapa. De Hogwarts. Hogwarts. Clases de pociones. Es aquí, ¿no? Tarea 1, profesor Sharp. Ahí. La navegación en el mapa es un poquito... Troleadora, ¿no? La verdad. Un poquito complicadita. Vale. Y... Vámonos para... Misiones. Vale. O aquí. O aquí, amigo. ¿Qué estás haciendo? Ven. Ven, 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 ven. Ah, eso ya pasó hace rato. ¿Qué? No. El profesor Sharp estaba enfadado, pero lo resolvimos. Solo eso. Me alegro de ello. Probablemente se rió cuando nos fuimos. Sharp puede parecer tosco, pero apostaría unos cuantos galeones a que hizo explotar una o dos pociones en sus tiempos. Mejor me voy. La próxima vez que hablemos prometo menos explosiones. Obviamente. Puedes adelantar el tiempo accediendo al mapa. Y primero... Esperar. Vale. Ya estamos. Aquí. ¿Dónde tengo que activar la misión? Aquí. Vale. Vale. Pilas, pilas. Vale. Señor. Ya completé sus tareas, profesor. Bien. Debe prepararse para aprender de pulso. Veamos lo que puede hacer. ¿De pulso? Céntrese. No deje que su mente divague. De pulso. Vamos. Hacéamelo todo, papá. Así, muy bien. Si quisiera practicar. Y creo que debería hacerlo. Ok. Tal vez no sea lo mejor andar lanzando a sus compañeros. Por los pasillos. Sugiero. De pulso. Es este, ¿no? Uh... Va a combatir. Será bueno. ¿Será bueno o qué? Esto es más para combatir. Repele muchos tipos de objetos y enemigos contra... Con una fuerza considerable. Aunque no infringe daño directo a los enemigos. ¿Qué pasa? Como por ir completando todo, ¿no? Pero... La verdad es que... La verdad es que pues tampoco me interesa mucho. No. No me gustan las pociones. Bueno, igual pociones... Igual pociones de estas sí podemos hacer, ¿no? ¿Cuántas puedo hacer? Voy a hacerme unas cuantas para tener. Pociones de curación que me sirven. ¿Vale? Claro, y como llevo recolectando bastantes materiales... Pues ahí me... Me va sirviendo. ¿Eso qué hace? ¿Aumenta el daño de hechizo? Bueno. No me interesa mucho. Vale, no puedo más. Dictamo. Eso lo consigo es en Herbología, ¿no? Pero bueno. Ya nos podemos estar largando. A las misiones de... Principales. ¿Vale? Aquí tenemos... A la sombra de la bóveda. Probablemente... Vamos aquí. Vamos aquí. Hogsmeade. Vale. Llévame, señora. Esperar. Complete las tareas que le asigne y luego búsqueme en mi aula para aprender distinto. El encantamiento seccionador. Normalmente se utiliza para cortar objetos. Pero puede ser una poderosa arma si se necesita. ¡Ojo! Me están enseñando todos los encantamientos así, pim, pam, pim, pam. Bueno. Vamos a hacer este trabajo con este señor. Y luego ese encantamiento y ya. Qué bueno que hayas recibido mi lechuza. Tengo algo para mostrarte. Primero, quiero agradecerte por lo que hiciste en la biblioteca. Por supuesto. Scribner intentó castigarme. Pero siempre encuentro la manera de evitarlo. Bueno, asumiste la culpa por mí. Y eso significa mucho. Encontraste lo que estabas buscando. Y así fue. Pero algo faltaba. Ok. No creo que este sea el mejor lugar para discutirlo. Entendido. Luego hablaremos más cuando lleguemos a la bóveda. Ni siquiera los profesores saben de este lugar. Bueno. ¿Dónde? Bueno, sí, por aquí. ¿Pero qué? ¿Para dónde? Hay un pasaje secreto justo aquí. Está bien escondido. ¿Dónde? Ah, ok. Entrar a la bóveda. Abrido. ¿Cómo encontraste este lugar? Mi amigo, Ominis Gunt. Lo nombró la bóveda. Solíamos jugar Gobstombs aquí todo el tiempo. ¿Qué verga es? Está en la sala de los menesteros, ¿no? Así que, por favor. Mantén esto entre nosotros. Nunca confía en nadie. Pero confío en mí desde el día en que nos conocimos. No quisiera afectar eso. Solíamos escaparnos aquí casi diario. Ok. Creo que vi a Ominis en pociones. ¿O fue en hervología? He notado que usa su varita para recorrer el castillo. Así es. Aunque ni idea de cómo. Ominis nació ciego y ningún hechizo pudo revertirlo. Su varita casi parece tener conciencia. No me extraña, supongo. Ollivander siempre dice que la varita elige al mago. Así es como encontró este lugar. No, alguien de su familia lo conocía. Los Gunt están llenos de secretos. Nunca escuché a nadie más referirse a este lugar. Y desde luego que jamás vi a nadie por aquí. Te recuerdo que no le digas de esto a nadie, especialmente a Ominis. No siente afecto por su familia ni sus secretos, pero este lugar es especial para él. Entendido. Pero, ¿por qué Ominis no siente afecto por su familia? La familia de su padre es descendiente directa de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. La mayoría de ellos están obsesionados con su legado sanguíneo. Ominis no lo soporta y es el primero en decírtelo. De todas formas, la bóveda es un lugar perfecto para escabullirse y mantenerse lejos de las miradas fisgonas e incluso practicar hechizos prohibidos. ¿De veras? ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? La maldición explosiva, por ejemplo. Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para enseñarles a los niños. Bombarda. Una educación mágica apropiada debería abarcar todo tipo de magia. Opino lo mismo. ¿Qué? Un hechizo como Confringo solo es peligroso en manos de alguien que no cuenta con práctica. Ah, Confringo. Estos hechizos se deben enseñar bien, no prohibirse. Para ser sincero, admito que tengo cierta simpatía por la magia más intensa. Pero deberías aprenderlo. ¿Puedo enseñártelo sin correr riesgos aquí? Está bien. ¿Puede tomar algo de tiempo encontrarle el sentido? Imita el movimiento de mi varita. El conjuro es Confringo. Ok. Muy bien. Confringo. Confringo. Ya casi lo tienes. ¿Quieres ponerlo a prueba? ¿Quieres ponerlo a prueba? Uh, lo tenemos. Este es Confringo. ¡Lo tenemos, amigo! Es, eh... El levioso casi no lo uso, la verdad. Pero enfócate en los objetivos. Lo mejor sería mantener la bóveda intacta. Prueba con todos esos candelabros. Ambos tienen un uso. Confringo. Bien. Bien. ¿Cómo se siente? Un poco caliente. Eso es. Creo que lo tengo. Bien hecho. No. Lo tenemos, papi. Debo admitir que me gustó. La primera vez que Ominis y yo practicamos Confringo, terminamos con las heridas demostradas. Hubiera pagado por ver eso. Juré que nunca lo olvidaríamos. Al día de hoy, ese hechizo tiene algo que lo hace adictivo. Esperaba aprender más hechizos como este. Es exactamente el tipo de magia que quería aprender. Eso, 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 eso. Practico este tipo de hechizos desde hace muchísimo. Aunque... Nunca les mencioné todos a Anne y a Ominis. Hace mucho que no vengo aquí. No es lo mismo sin Anne. Lamento lo de tu hermana. Si hay algo que puedo hacer... La próxima vez que vaya a Feldclubs, podrías venir conmigo y visitar a Anne. Necesita un poco de ánimo. Avísame cuándo e iré contigo. Extraña a Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro tutor, el tío Solomon. Por desgracia, lo tendrás que conocer a él también. Recibir visitas es justo lo que necesita. No puedo esperar. Gracias. Por cierto, ¿qué era lo que no me podías contar antes en el pasillo? No sé por dónde empezar. Dijiste que le faltaba algo a eso que encontraste en la biblioteca. ¿Acaso tiene algo que ver con Víctor Rookwood? Él no te confundió por alguien más en Hogsmeade, ¿o sí? No se te escapa nada. Te diré lo que pueda. Rookwood y Ranrock están tratando de recuperar algo que creen que me llevé de una cámara de Gringotts. ¿Cuándo estuviste allí? El profesor Fiji y yo terminamos allí después del ataque de Gringotts. Ah, verga, le contó. Había un traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? Bueno, es algo complicado. Te escucho. ¿Le contamos? Vamos a contarle. Ya que él nos está haciendo cositas... Es un secreto de la bóveda. Exacto. Tú también puedes confiar en mí. De acuerdo. Puedo percibir vestigios de magia antigua. ¿Magia antigua? Esperaba que dijeras de todo, menos eso. ¿A qué te refieres? A decir verdad no estoy muy seguro. Todo lo que sé es que puedo ver vestigios de una magia antigua que nadie más percibe. Fiji y yo creemos que Ranrock encontró alguna forma de manipular ese poder mágico. ¿Me dices que unos duendes están utilizando una especie de magia? Eso es lo que estábamos tratando de averiguar. ¿Y esta habilidad que tienes también te permite utilizar esa magia? Pues... No lo sé. Bien, cuando lo sepas, dímelo. Estudio formas de magia arcaica desde hace muchísimo. Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Mientras tanto, debido a que Rookwood y Ranrock te persiguen, te sugiero que pases más tiempo practicando la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda... Este lugar queda entre nosotros. Bueno, ¿y por qué? Cuando vaya a Falecloft, te enviaré una lechuza. Mi pregunta es... ¿Eso qué pasa por aquí? Oh... Con el conpringo. Mira que hay otro confrecito. Confrecinto. Con unas... Salir. Ojo, se pone la cosa maravillosa. Hola, Sebastián. Espera. Tú allí. Puedo oírte. Ah, hola. Ominis, ¿verdad? Creo que tenemos pociones juntos. ¿Y herbología? ¿Herbología? Reconozco esa voz. Él es ciego. Te escuché hablar con Garrett Weasley en el aula de pociones. Acabas de entrar a quinto año. ¿Acabas de venir de la bóveda? ¿Cómo entraste ahí? ¿Esa habitación se llama la bóveda? Ah, bueno. Yo estaba explorando y de repente estaba en un pasillo raro. No me mientas. Nadie tropieza con esa habitación. Sebastián te lo dijo, ¿no? Si dices una palabra sobre este lugar a alguien, ni siquiera tu precioso profesor Fick podrá ayudarte. Mi padre es amigo del director. No tengo miedo de sacar provecho a esa relación si es necesario. No necesitas amenazarme. No voy a decir nada de tu bóveda. Y Sebastián es un buen amigo. No deberías asumir inmediatamente lo peor de él. No necesito que me hables de mi más viejo amigo. Muchas gracias. Ominis solo decía... Sé lo que quieres decir. Sebastián se mete solo en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. Sebastián será reprendido por esto. Venga. Que muy escuro. Ok. Muy bien. Eh, espérate. ¿Qué? 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 Ja, 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 ja. Ok. Vámonos. Vámonos por aquí. A ver. Señora, no le he podido ayudar. Ya va. Chao. Ok. Entremos por aquí. Será mejor que busque los gobstones de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela. Eh, ahí hay uno. Ese es uno de los gobstones de Zenobia. Ah, ok. No veo por qué tanto el boroto. Con aquio les podía... Es uno. No puedo aterrizar en este momento. ¿Cuántos tengo que encontrar? ¿Cuántos de estos tengo que encontrar? ¿En los lugares altos de qué? A ver, misiones. Los gobstones. Vale. Llevo uno. Ok, con aquio los podía bajar, pero el otro día no me dejó. Vale, vamos por aquí. A ver si encontramos más. Será mejor que busque los gobstones de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela. ¿Qué? What the fuck? Hay otro. Mira. Qué bueno, ¿no? Ahora vamos a subirnos aquí. Adivinación. ¿Esto qué es? Mira, aquí hay cositas. Moodiwa Onai. Como subdirectora bajo el mando del profesor Black, tengo el honor de ofrecer el puesto de profesor de adivinación en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Nos complace la idea de que forme parte de nuestro distinguido profesorado. Por favor, comuníquenos su decisión lo antes posible. Espero sus respuestas. Saludos cordiales, profesora Matilda Weasley. Le pidió que fuese la profesora de adivinación. Será mejor que busque los gobstones de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela. Sí, pero aquí ya hay uno. Ya lo agarré. A ver dónde más. Nos van a hacer ir a todos los lugares altos. ¡Adiós! ¿Aquí hay otro? ¿Dónde está el otro? ¡A míralo! Trae acá diamante para el free. ¡Jala, jala! ¿Vale? ¿Qué más por acá? Los lugares altos. Los lugares altos. 50 y 40 metros. ¡Uy! ¿Aquí qué hay? Este castillo está demasiado grande. Los lugares altos. Ahí será mejor que los gobstones de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela. Cuatro de seis. Aquí hay otro. Tengo que utilizar... Ahí. Y... Hay que ir aprendiendo Todos los hechicitos Espérate, igual Ahora si me funciona En lo del talento Talentos Lo de los talentos Principales Vamos a poner otro Otro cuadro de estos Vamos a poner otro de estos Y vamos a poner otro de estos No tengo más, vale Entonces, acá Selección En la selección Vamos a poner Esenciales, ¿esto qué es? Ok ¿Esto qué es? ¿Cómo? Ah, estos hechizos Los puedo usar cuando aparezca el Este es el básico Este es el rebelio Y este es, ah bueno, bueno, bueno Y este es Alohomora Que todavía no lo hemos aprendido Este ya casi no lo van a enseñar Y bueno, los demás pues Quién sabe cuándo Vale Y aquí están las Las maldiciones Que pues obviamente Esa nos las va a enseñar Sebastián Ya me di cuenta Vale, entonces Eh, aquí Hacemos así Aquí hacemos así Y asignamos Este nuevo El este El este Y Ya Ahí de a poquito Vamos a ir Poniéndolos Vale Subimos, subimos, subimos Bueno, las escaleras Sí, la verdad En los otros juegos Eran un poquito más Más fieles A las películas Pero en este En este juego Pues Solo unas escaleras Subiendo ahí Dando vueltas Pues tampoco es que No Por aquí no había pasado Será mejor Que busque los Gobstones de esa novia En los lugares altos Alrededor de la escuela No sabes lo complicado Que era viajar Antes de que inventara Los juegos ¿Cómo hay? Cofre el cálice Fuego What? Sala de trofeos Ah, míralo Vale Tiene cositas Por aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? Cerradura Había Tal vez Una Revención No da nada Por aquí No hay nada Dale Vámonos Ah, mira Que otro Listo Perfecto Regresa Con su novia Vale Vamos a ir a pie Por si nos encontramos Cositas Que no hayamos Explorado aún Y pues vamos Dando el Rebelión Y nada Vale Escaleritas Escalerosas ¿Esto qué es? Esto todavía No sé ¿Qué es? Esos signos De interrogación Ok O aquí O aquí Y por aquí Y por aquí Vencen magos Tenebrosos No nos venció Ni uno Aquí hay otro Mira Vale Senovia Where are you? Estoy aquí Resolviéndole La vida A la people ¿Dónde estás? Parce Hogwarts Es muy grande Bro Demasiado Ah, que no me puedo caer así Hola Espero que hayas tenido Más suerte Que yo En la búsqueda De mis Ya, aquí están Encontré Todos tus Gobstones ¿En serio? Sí señora No creí que fuera posible ¿Cómo lo hiciste? Con sentido común Mi magia básica Bueno ¿Me devuelves Mis Gobstones? No No, mentiras Bueno Después de todo Son tuyos Maravilloso ¿Cómo no le vamos a A dedicar eso? Hablando de eso Ahora que recuperé Mis Gobstones Tal vez alguien En la sala común Quiera jugar una partida Seguro estarán dispuestos A jugar luego del trabajo Que costó recuperarlos Es una gran idea ¿Verdad que sí? Nos divertiremos muchísimo Y nos reiremos De los perdedores Que se mojen Y yo no seré Una de ellos Muy bien Ya me voy Deseame suerte Vale Bye 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 Muy bien Bueno Terminamos por El momento Este Nos falta ¿Qué? Una misión Principal La cual vamos a dejar Para el próximo Directazo ¿Vale? Nos falta una misión Principal La cual vamos a dejar Para el próximo Y Esto yo lo podía Haber visto ¿No? Eso la verdad Que yo lo podía Haber visto A ver Aquí ¿Qué? Bien Bien Esa ventana La bestia No sé qué Muy bien amigos Vamos a dejar Vamos a dejar Por aquí Hogwarts A ver Espérense un segundito Este Sí Este Este ¿Este? Ok 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 Echarnos una de esto Y ya Va a terminar Una de esto Y ya Listo Parceros Nos pillamos Tomorrow Roo Roo Gracias.